Capítulo 844 ¿Qué hace aquí la esencia dragoniana? ¿No se supone que está en el cráneo del dragón? Jaime frunció el ceño, pues no entendía cómo la esencia dragoniana había acabado en ese lugar. La esencia dragoniana estaba rodeada de rocas de todos los tamaños y también había un manantial que fluía por las grietas de las rocas. Después de estudiar el entorno durante un rato, Jaime no encontró al dragón de hielo por la zona. Pero después de observar más de cerca el manantial, le pareció que al fin había entendido todo. Dado que el dragón de hielo estaba formado por pequeños cubos de hielo translúcidos, el manantial que fluía alrededor de la esencia dragoniana podría tener algo que ver con ellos. Jaime desenfundó con cautela la espada matadragones y se acercó a los montones de rocas, con la esperanza de recuperar la esencia dragoniana con la espada. Pero en el momento en que la punta de la espada se acercó a la esencia dragoniana, el agua del manantial empezó a burbujear y a subir. En un abrir y cerrar de ojos, envolvió y congeló la esencia dragoniana. Jaime estaba seguro de que el dragón de hielo estaba a punto de hacer su aparición. Una vez que el dragón de hielo apareciera, Jaime tendría dificultades para tomar la esencia dragoniana. Para evitar que el manantial se congelara, Jaime liberó varias ondas de energía en llamas, pero fue en vano. Al final, Jaime se armó de valor, corrió hacia el manantial y tomó la esencia dragoniana. Pero el manantial helado también engulló a Jaime a la velocidad del rayo. El dragón de hielo al emergió, y Jaime quedó atrapado dentro de su cuerpo translúcido. Aunque no podía mover su cuerpo en absoluto, seguía negándose a soltar la esencia dragoniana. Jaime estaba helado hasta los huesos, como si se hubiera sumergido en un abismo helado. Incluso había llegado a un punto en el que empezó a perder la conciencia. Su intento de utilizar la técnica de enfoque para disipar el aire frío de su cuerpo fue vano. Después de soltar un rugido, dragón de hielo cargó hacia la salida de la cueva. El dragón de hielo voló entonces a través del agua y hacia el cielo. Josefina y el resto, que estaban llorando, dirigieron de inmediato su atención al dragón de hielo en el momento en que salió del agua. Todos se quedaron mudos cuando vieron que Jaime estaba atrapado en el cuerpo de la bestia. Incluso Celio, Constantino y Silvestre no podían creer lo que veían. ¿Acaso el dragón de hielo se tragó a Jaime vivo? Colín tartamudeó ante la extraña visión. Jemi, Josefina comenzó a gritar su nombre y corrió en dirección al dragón de hielo. Sin embargo, Isabel tuvo la rapidez suficiente como para hacerla retroceder. Sabía que Josefina no era tan poderosa como para derribar al dragón de hielo. Mientras tanto, aunque Jaime estaba perdiendo el conocimiento, trató de evitar desmayarse. Se preocupó aún más cuando Josefina corrió a rescatarlo. Dragón de hielo dio varias vueltas en el aire y aterrizó en la orilla del lago. Su cola barrió la superficie del agua, haciendo temblar las tierras y las montañas que lo rodeaban. Segundos después, dragón de hielo redujo su movimiento y acabó quedándose quieto en el suelo. Celio y Constantino intercambiaron miradas antes de correr contra dragón de hielo con las armas en la mano. Sus subordinados también se unieron. Alrededor de diez de ellos lanzaron un ataque a dragón de hielo. Todos ellos eran al menos grandes maestros superiores de quinto nivel, pero su ataque no parecía causarle ningún daño a dragón de hielo en absoluto. Podía que dejaran algunas marcas en su cabeza, pero no había forma de que pudieran recuperar la esencia dragoniana. Los hombres jadearon con fuerza después de múltiples intentos, pero todavía no pudieron romper el cráneo de dragón de hielo. En ese momento, Josefina saltó sobre su cuerpo para ver cómo estaba Jaime. En ese momento, Jaime ya no podía moverse ni hablar, pero sus ojos aún podían parpadear. Josefina se emocionó al saber que seguía vivo. Chicas, tenemos que hacer algo. Jaime sigue vivo. Josefina se volteó hacia René e Isabel y dijo.